Una de las decisiones más importantes de tu vida tuvo lugar en algún punto de tu infancia y no te diste cuenta. La elección, a veces obligatoria por culpa de tus papás entre jugar PlayStation y Nintendo, fue una gran disyuntiva para la gente sobre los 30 años. Si elegías PlayStation, tenías una variedad absurda de videojuegos para elegir, más aún si por motivos económicos decidías desbloquear tu consola. En esa ocasión, el catálogo se expandía aún más ya que era bastante fácil acceder a cientos si no miles de videojuegos pirateados que vendían en la feria a no más de 2.000 pesos chilenos de la época. En lo personal, y mirándolo en retrospectiva, me hubiese encantado haber seguido su opción, y es que a pesar de tener unos primos con los cuales pasaba veranos enteros jugando con su PlayStation 1, nunca se me ocurrió haber pedido una para navidad. Mi decisión, posiblemente influenciada por aquel comercial de Paper Mario del cual hablé en otro video, que se los recomiendo porque me quedó muy bueno, fue por otro camino, un poco más elitista, por decirlo de alguna manera. Elegir un Nintendo en los años 90 y principios de los 2000 requería comprometerse a juntar todos los vueltos posibles, ya que tanto la Super Nintendo como el Nintendo 64 eran inhaqueables en esa época. Si o si debías comprar el título original a un precio desbordante para aquellos años, ya que 20.000 o 30.000 pesos en los albores del chile democrático daban para hacer muchas cosas. Si eres más chico, probablemente sepas que ya no da para tanto, pero en esa época era un montón de plata. Mi acercamiento, de todas formas, comenzó un par de años antes de tomar aquella decisión, gracias a un primo bastante mayor que yo quien tenía un Super Nintendo con un único juego, llamado Super Mario World. Un verano cualquiera, hirviendo mi entusiasmo mientras lo veía jugar, decidió prestarme de manera indefinida su consola, ya que él no la estaba usando tanto por culpa de su nuevo trabajo, y yo, la verdad es que me veía más feliz con el control en la mano. Ese gesto, tierno ciertamente, cambió mi vida por completo a la edad de 7 u 8 años. Ahora tenía en mis manos un videojuego completamente nuevo para mí, y lo suficientemente extenso y complicado, por lo menos para mi edad, como para dedicarle veranos enteros a jugarlo una y otra vez, esencialmente porque en vacaciones de verano con dos y pico meses por delante no había mucho más que hacer. Así pasaron un par de veranos en donde me dediqué a estrujar el juego hasta más no poder, pero incluso luego de haber terminado la historia principal del título, algo llamó mi atención de manera completamente inesperada. Siempre hablo de mis primos, pero ahora fue un primo de mis primos quien me dijo que había descubierto un set de niveles aparte del mapa principal. El mundo estrella se había transformado en un desafío nuevo para mi incipiente expertise en Super Mario World. La ubicación de cada una de las llaves que desbloqueaban el camino era un absoluto misterio, más aún en un mundo en donde internet aún no era tan masivo como lo es ahora. Sin guías y solo con mucho tiempo libre por delante logré dar vuelta a los obstáculos y llegar hasta la zona especial, otro set de niveles con una dificultad ridícula, pero yo que lograba generar probablemente una de las cosas más divertidas de este juego, que es el cambio de skin de casi todos los enemigos del juego. Quizás fue mi primer acercamiento a lo que más adelante sería conocido como New Game Plus o Post Game, pero no todo era miel sobre hojuelas en mi camino hacia ser el videojugador definitivo de Super Mario World en caso de que tal título exista, y es que el mundo estrella guardaba varios secretos que incluso a día de hoy jamás me fueron revelados. ¿Cómo es que se entra en todas esas estrellas? Y mejor aún, ¿por qué hay una justo al lado del castillo de Bowser? Pasaron los años y corrió mucha agua bajo este puente. Internet es parte activa de nuestro día a día y la era de la información y las comunicaciones ya no se ve como el futuro, sino más bien como nuestro cada vez más extraño presente. En plena pandemia muchas personas comenzaron a streamear en plataformas como Twitch, yo incluido, y si bien no era un fenómeno nuevo el concepto de speedrun o completar un juego lo más rápido posible, se hacía cada vez más popular dentro del léxico de la gente común y silvestre. Yo nunca fui una persona competitiva en ese sentido y creo que mis habilidades como videojugador no están lo suficientemente desarrollados como para ser un pro gamer nivel ninja, pero hubo una temporada en donde lo único que hacía la gente en Twitch era speedrunear Super Mario 64. Y yo veía esos streams. Y yo seguía esos streamers. Y me preguntaba si era posible hacer lo propio con Super Mario World. ¿Por qué la gente no hace lo mismo con Super Mario World? ¿Por qué no hago lo mismo con Super Mario World? ¿Por qué no hago lo mismo con Super Mario World? Sin investigar mucho y luego de varios intentos fallidos al ser incapaz de configurar mi capturadora china de Aliexpress, simplemente me tiré al agua y decidí probar suerte. He aquí mi speedrun de Super Mario World. Comenzamos con la pantalla de título, en donde comienza a correr el contador una vez que nos dan la bienvenida al juego. A continuación vamos lo más rápido posible al nivel de la derecha y nos lo pasamos saltando y corriendo sin que nos pegue ni detenga nada. Vamos a mantener esta táctica hasta la etapa número 3, la del agua, en donde evitaremos caer al mar. Esta parte es crucial si es que estás jugando el emulador, ya que las versiones japonesa, americana y la de Switch, que creo que es la americana, si es que alguien sabe por favor que lo diga en los comentarios, reaccionan distinto al agua entre sí. La americana es bastante más amigable y te deja saltar para avanzar, pero en la versión nipona esto es francamente imposible. El truco oficial para evitar toda esta molestia es nada más ni nada menos ni nada más que el legendario Shell Jump, truco que aún hoy no tengo ni la más reputa idea de cómo se hace. Seguimos avanzando y llegamos al castillo de Iggy, en donde es muy importante llegar al final con una flor de fuego. Acá equilibramos los saltos con disparos y listo, al aguapato. O mejor dicho, a la lava. Chiste de mierda. A continuación llegamos al segundo punto clave de esta aventura que es Donut Plains. Acá saltamos sobre el amigo de la capa parpadeante y rezamos para que podamos pasar toda la etapa volando. Yo lo intenté pero fallé. Podrás notar que mi rune está asquerosamente mal optimizada pero confío en que tus dedos mágicos van a responder mejor que los míos. Acá pasamos a una segunda etapa de agua, pero ahora toca nadar y evitar ser derrotados por esos peces durmientes. Recomiendo tener una flor a mano para poder dispararles. En este nivel es importante no llegar hasta el final sino que activar el switch y pasarlo a través de la llave que se encuentra encerrada bajo las monedas. De este modo avanzaremos hacia la casa fantasma que es en donde activaremos el atajo hacia el mundo estrella. Entramos y cuando lleguemos a esta parte activamos el switch y subimos hasta llegar al bug gigante. Lo derrotamos lanzándole bloques, no le encuentro ninguna lógica a eso yo quiero un fantasma pero ¿quién es uno para quejarse, no? Y listo, casa fantasma superada y atajo desbloqueado. Tal como dije anteriormente, estos niveles se desbloquean por medio de llaves. La primera llave está a la derecha del todo en donde sí o sí debemos llegar grandes y ojalá con una pluma del inventario. La segunda se encuentra al final del nivel acuático pasando abajo de todo. Easy peasy. La tercera puede ser un poco más compleja ya que es fácil eliminar mal al Lakitu y destruir la nube que nos lleva hacia donde está la llave. De todas maneras podemos esperar a que Yoshi se coma todo lo necesario para crecer y saltar impulsados por él pero eso toma demasiado tiempo o bien llegar con una pluma y volar por ese pequeñísimo lugar. Posteriormente nos enfrentamos al último de los niveles necesarios del mundo estrella para realizar esta proeza. Si bien podemos avanzar con el Yoshi con alas lo ideal es pasar volando por debajo de todo el nivel, movimiento que es bastante complicado y que también puede ser un asesino de runs. Superado este nivel avanzamos hacia la estrella y llegamos al castillo de Bowser. Hay distintas maneras de pasar este castillo pero yo recomiendo entrar por las puertas 2 y 8, que son las más sencillas para efectos de speedrun, y si mantienes la capa mucho mejor. Una vez cruzamos la puerta roja llegamos donde Bowser y acá es donde las cosas pueden tomar más o menos tiempo. Lo ideal es mantener un perro mecánico en el suelo o en nuestras manos sin que despierte para acelerar el proceso de golpear al jefe. Eso ahorra unos pocos segundos pero vaya que suman a toda esta aventura. Y eso, luego de golpear 6 veces a Bowser, éste liberará a la princesa y es justo ahí en donde debes detener el reloj. En mi caso me tomó 14 minutos, 43 segundos y 96 milésimas. Ese récord personal, por lo menos hasta la fecha de redacción de este guión, se mantiene en el número 1271 del mundo en speedrun.com. Ok, pero ¿qué acaba de pasar acá? Lo que viste es un speedrun de la categoría 11 exit glitchless, la cual se enmarca dentro de varias otras etiquetas que incluyen pasarse el juego en modo Mario chiquito, otros que utilizan los glitches del juego y otros que mezclan categorías para llegar a tiempos más reducidos de las formas más alocadas posibles. En el caso de 11 exit es probablemente la manera más rápida de pasar Super Mario World sin recurrir a bugs y teniendo un camino lógico predeterminado bastante claro. El récord para esta modalidad está hoy por los 10 minutos 33 segundos y 783 milisegundos en la Super Nintendo Classic gracias al usuario japonés Oil In Water. Para muchas personas ésta quizás no sea la mejor manera de completar un juego, pero para alguien como yo, que jugó durante varios años a este título sin duda es un desafío muy interesante y que revela los verdaderos secretos de Super Mario World aún a más de 30 años desde su lanzamiento original. Si llegaste hasta este punto del video, primero que todo gracias y no olvides darle like, suscribirte si es que te apareció de la nada en tu página de inicio y ojalá compartas esto en alguna red social, de verdad que me ayudaría bastante. Puedes revisar el gameplay completo sin cortes y con comentarios hilarantes por parte del chat en mi canal de gameplays o bien seguirme en Twitch para que veas estos streams. Nos vemos en el próximo video, que ojalá salga luego, porque igual 410 es como un poquito mucho creo yo, ¿no? Es como demasiado. Demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias!